Música Amigos míos, llegó el momento de decidir Llegó el momento de hacer un cambio radical En la constitución de los derechos de los universitarios Y más aún El derecho de los borrachos Nos quitaron el derecho a fumar Dentro del local Nos han quitado los afters Basta de eso Y es por eso que hoy Los quiero invitar a tomar A tomar el mando Del carrete esta noche En Osorno Basta de falsas promesas Que las promociones aquí Que el mejor evento acá Hoy llegó el momento de votar Y los quiero invitar A ustedes Y que ustedes sean los que deciden El futuro de la borrachera de esta noche Y es por eso que hoy Hoy, tú Sí, tú Debes votar Y debes votar Inconsciente Es por eso Que hoy tienes que votar Cairo Bar Más Uno He dicho ¡No, no, no, no! Gracias por ver el video.